Efectivamente, la verdad que una gran alegría, un esfuerzo de los chicos que participan, de la esperanza y la expectativa de poder compartir una etapa hermosa como es estos juegos históricos que se replican en la ciudad de Paraná y que convocan a pibes y pibas de distintas edades en un tramo que realmente hasta los 14 años muestra un potencial que nosotros como gobierno municipal estamos absolutamente decididos a acompañar con los nuevos playones, con la triplicación de las escuelas deportivas. Creo que en ese sentido, la verdad que un orgullo, dije, desde los 14 años. No, hasta los 18. Hasta los 18, de 14 a 18. Hugo, ¿cuántas disciplinas y cuántos chicos más o menos? Sí, acá están involucradas todas las disciplinas, estamos hablando de rugby, de volei, de voceo, de ciclismo, están todas las disciplinas ya preparadas, por supuesto, me estoy olvidando de alguna, pero hemos hecho una buena convocatoria, así que tenemos alrededor de 500, 600 chicos acá para hacer lanzamiento. ¿Y se va a jugar en qué lugares de Paraná y a partir de cuándo? No, no, ya prácticamente ya a partir de hoy, algunos han empezado ayer porque es muy larga, y en distintos lugares, el rugby estamos haciendo en el estudiante, en la cadena de Olimpia, en el universitario del fútbol, en otros lugares, el ajedrez, muchas, muchas expectativas, mucha gente que ha colaborado con la Evita, fundamentalmente para atender nuestros gurises.